Es primero, en esta conferencia de prensa, hacerles conocer el trabajo que desde la Gobernación Autónoma de Chupisaca realizamos. Como gobierno departamentado autónomo de Chupisaca, por ejemplo, en el tema del equipamiento, queremos decirles entomografía, resonancia magnética, equipos de última generación para los cuatro hospitales del nivel de rayos X, y entre otros, son 65.994.196 bolivianos. Mantenimiento de la infraestructura, a partir de bien que ha pasado a manos de la Gobernación Autónoma de Chupisaca, mantenimiento de la infraestructura, ampliación de terapias intensivas del Hospital Santa Varda, de biolantología, del gílico y de terapia intensiva del gasto y otros, nuestra inversión es de 2.556.756 bolivianos. Construcción y refacciones. Uno es el gílico-osnético y dos psiquiátrico. Son 4.427.760 bolivianos. De igual forma, en vehículos, hablamos del equipamiento de nuestros hospitales del tercer nivel, vehículos para las coordinaciones de redes. Ahí invertimos 1.13.456 bolivianos. Ambulancias, son 10 ambulancias de terapias intermedias y terapias intensivas para el hospital de segundo y tercer nivel, tanto rural y urbano, queremos decirles, tiene un costo de 13.600.000 bolivianos. Están para el Hospital Santa Varda, lo que corresponde a una ambulancia, uno para el gastro, uno para el gílico y uno para el hospital de los niños. Las cuatro ambulancias que se quedaron en la Ciudad de Sur y uno para lo que es el psicopedagógico y mansable. Los ambulancias han venido fabricados exclusivamente diseñados para esos hospitales, tal cual requieren los hospitales de tercer nivel. Y por ello, nuestro gasto en la inversión que hacemos es de 13.600.000 bolivianos. Entre el equipamiento y todo lo que significa el equipamiento y la cifra estructura, son 87.592.168 bolivianos inversiones de la Gobernación Autónoma de Chukisaca. En recursos humanos, estos son contratos IDHs, 1.054, 892 IDHs en todo el departamento de Chukisaca. 162 personalidades en sus diferentes especialidades, como regalías personales. En los 892 IDHs que tenemos, es una inversión de 189.000. 189.775.188 bolivianos, hasta el momento, estoy hablando del 2010 al 2015. En regalías, que en los últimos años hemos contratado, son totales de 7.122.210 bolivianos. En nuestra gestión, estamos hablando, un total, solo de recursos humanos, IDHs y llegarías. En el departamento de Chukisaca, en la área exclusivamente de salud, queremos decirles, son de 206.897.398 bolivianos para mejorar en el área de salud. La Gobernación, en estos últimos años, hemos nivelado entre el salario del TGN y el salario del IDH, a todo el personal en el departamento de Chukisaca. Y por ello también un poco más se ha incrementado los recursos económicos que en la parte de los recursos humanos. Ahora, en el tema de lo que es la inversión en el programa, en control, vigilancia y pedagogía, y ahí estamos hablando de control de chagas, malaria, tuberculosis, rabia canina, dengue, VIH, Sida, de igual forma, de sustitución, medicina tradicional, tenemos una inversión de 35.066.106 bolivianos. En el programa que hemos implementado, Más Salud, Más Vida, atendidas personas, hacer de manera gratuita desde el momento su implementación, son 259.488 personas atendidas, 1.305 cirugías a mayores, 140 pacientes en terapias intensivas, 4.116 transfusiones de sangre, 19.052 estudios de hemogenología, 132.178 exámenes de laboratorios, 20.444 familias beneficiadas y 2.000 familias salvadas vidas en el departamento de Chukisaca, con una inversión de 20.040.340 bolivianos en el área de salud. Yo decía, a estos 159.488 familias que han sido atendidas por varios problemas de salud, yo les digo, ahorramos a todas las familias que han sido atendidas en todo el departamento de Chukisaca, 60.841.344 bolivianos. Es el trabajo en el área de salud para mejorar en el departamento de Chukisaca y en la Ciudad de Sur. Prestaciones gratuitas. El hospital de tercer nivel que tenemos en el departamento de Chukisaca, que nosotros como gobierno departamental, queridos autoridades, asumimos, esta responsabilidad en la anterior gestión y en esta gestión de continuidad es nuestra responsabilidad de trabajo conjunto. Tiene un costo total como 219.332.226 bolivianos. Es el estudio del hospital de tercer nivel. Este hospital ha sido presentado, este proyecto al diseño final ha sido presentado en el 2014, presentados ante el Ministerio de Salud. Y por toda razón queremos decirles, primero, ese presentamos, y segundo presentamos para su financiamiento correspondiente. Por ello, el día jueves nos visitó nuestro ministro de planificación, nos reunimos, varios temas de trabajo, de gestión, de coordinación, nos reunimos con nuestro ministro de la presidencia, el día jueves de la noche nos comunicamos con el hermano presidente, nos dijo, hospital de tercer nivel no está en duda, está dentro del plan. Está dentro del plan nacional de los hospitales. Vamos a trabajar en el 2016, dentro del plan de los hospitales de tercer nivel, Chukisaca está tomado en cuenta oficialmente, y eso queremos oficializar personalmente, con un contacto directo con nuestro hermano presidente Evo, no está excluido Chukisaca. Oficialmente, la voz del presidente autorizado, y decirles que Chukisaca está tomada en cuenta del hospital, que por supuesto está teniendo nuestro proyecto a diseño final, yo quiero decirles, este proyecto va a correr a la cabeza de nuestro hermano presidente Evo Morales en Chukisaca. Queremos informarles, hacerles conocer de manera pública al departamento de Chukisaca, en su conjunto, a la ciudad de Sucre, ya hay terrenos para que se pueda emplazar del hospital de tercer nivel, porque sí, en base a eso estamos pidiendo que amplíe más el espacio del terreno, no sean solo tres hectáreas, cinco hectáreas, o más de cinco hectáreas, pero ya tenemos la base para que pueda, es decir, la estructura nueva que requiere Chukisaca, Chukisaca, Sucre, que requerimos compañeros, se haga realidad. Entonces, a partir del comunicado oficial del presidente Evo, lo que nos quiera es trabajar sobre este tema y coordinar con la ministra de Salud. Yo quiero informarles de manera oficial a todos los medios de comunicación y a través de los medios de comunicación a todo el departamento de Chukisaca.